Amiki Design Y pues bueno, ahora vamos a continuar con este diseño Aquí les pongo la imagen de nuestro boceto Recuerden que estamos utilizando los video tutoriales de Sketch Digital que estamos subiendo al canal Y pues bueno, ahora lo que vamos a modelar en nuestra bocina Es la parte superior que tiene un diseño como en bajo relieve Y primero voy a ocultar esta carcasa superior Nos vamos a la vista top, donde vamos a poner una línea de referencia Voy a cambiar de layer de color para que se pueda notar Voy a activar mis opciones de referencia Para que me posicione a la mitad de mi figura Shift para que la línea se haga totalmente derecha Doy clic Enter para terminar mi línea Esta línea de referencia me va a servir para entender en la parte superior donde está la mitad Y a la hora de hacer mi diseño Lo pueda espejear y que quede totalmente simétrico Bien, ahora voy a cambiar a la capa de azul Voy a seleccionar la línea, polilínea recta Y más o menos por aquí voy a empezar mi diseño Más o menos por aquí voy siguiendo lo que es mi dibujo Más o menos por aquí queda Esa parte del diseño Por aquí más Y terminaría por aquí No me importa que me pase En este caso No ningún problema Voy a la herramienta de espejo Recuerden que me selecciono el objeto a espejear Me pide una referencia En este caso la línea central que puse Y doy clic Derecho o Enter para que se multiplique Veamos como queda en esta parte de acá Yo creo que ahí está bien Ahora lo que tengo que hacer con Polilínea Es cerrar esta geometría Unir todas sus aristas Podremos decir Todas sus esquinas Hasta por acá Y le doy Enter Pero tengo que unir Todo en una sola entidad Recuerden selecciono mis líneas Y con la herramienta unir Si se dan cuenta Aquí ya tengo la geometría Que me va a servir como cuchillo Para hacer una diferencia de volumen Regreso todo a visualización Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera Voy a crear una instrucción A partir de esa geometría que realicé Me pide seleccionar mi línea Que es esta Doy Enter Y si se dan cuenta Podemos ver la previsualización De donde va a quedar Esta geometría Desactivo mis Mis opciones de referencia Y en esta parte frontal Voy a ver hasta donde voy a A profundizar Yo digo que más o menos por ahí Recuerden que no estoy utilizando Dimensiones reales O exactas Pero ustedes si lo deben de hacer En sus proyectos Y más o menos lo voy a dejar por ahí Este volumen Me va a servir para Hacer una extracción de De volumen Vamos a utilizar esta herramienta De diferencia booleana Recuerden me pide primero Seleccionar el objeto a editar Que es este Doy Enter Y ahora me pide Lo que voy a extraer De este volumen O superficie Que en este caso Esta geometría Le doy Derecho O Enter Y ahí tenemos Esa parte de mi bocina Si se dan cuenta Es totalmente recta Aquí vamos a utilizar La herramienta de La herramienta de De redondeo Que está aquí Que habíamos utilizado Al principio del video En la primera parte Y le voy a dejar Un radio Aquí tiene que ser Un radio mucho menor Va a ser un radio de Yo diría que de 2 milímetros Veamos como funciona Veo la previsualización Me parece que es correcto No quiero que se vea Demasiado marcado Pero tampoco que se vea Muy rígido El redondeo De esta superficie Selecciono estas superficies Que son las que Se van a empalmar Clic derecho o Enter Dos veces Y ya tenemos Este redondeo Bien Ahora la parte superior De estas esquinas Lo voy a redondear Pero Con un menor radio Que es de a 1 milímetro Aquí Y acá Le voy a dar aquí Esta otra arista Esta otra Clic derecho o Enter Y si se dan cuenta Ya quedaron Totalmente redondeadas Estas aristas Que tenemos aquí Ahora lo que vamos A seguir Es Vamos a hacer Los orificios Para las bocinas O la representación De nuestras bocinas Voy a aparecer Todas las geometrías Esa es la parte Donde vamos a empezar A detallar mucho más Y se va a ver Totalmente el diseño Me voy a la vista frontal Y voy a visualizar Mi volumen Para más o menos Ver donde vamos A colocar estas Estas bocinas Ahora me voy A la parte superior Y con una herramienta Que ya habíamos Utilizado antes Que es una herramienta Que generalmente No la utilizo Y si me complica Un poco Que es la de En nuestras herramientas De volumen Es esta herramienta Que es Para voloide La seleccionamos Y desde arriba Nos pide un punto inicial Luego un punto final Y si se dan cuenta Aquí nos está Diendo una previsualización De como va a quedar Esta parábola En este caso Yo la voy a dejar Más o menos Por ahí No le doy Tanta medida Porque esto Yo lo voy a poder Modificar Recuerden Con nuestras herramientas De escala Son muy importantes En este caso Lo voy a hacer De esta manera Vista frontal Voy a tratar De acomodar Esta geometría Más o menos Por ahí A la mitad De mis objetos De este lado Y lo voy a hacer Un poquito más grande Recuerden Redimensionamos Con esta Para que simplemente Lo hago en esta vista Voy a seleccionar Un anclaje O una referencia En el punto Central De este De este círculo O esta parábola Y doy click Para empezar A hacer La edición Y la escala Y modificar La escala De este objeto Más o menos Lo voy a dejar Ahí Pero si se dan cuenta Todavía no está Acomodado Mi objeto Lo vemos Desde arriba Lo voy a acercar Lo voy a mover Desactivo Mis referencias Para que no me estorben Y lo voy Sumir Bueno Lo voy metiendo En el volumen Principal Más o menos Por ahí Que quede un poquito Fuera Para que podamos Hacer Una operación Boleana Posteriormente Si quieren Visualizarlo De mejor forma Desactiven El sombreado Y aquí ya podemos Ver que tanto Entró Nuestra Nuestra Parábola Bien Ya que tenemos Esto Como es una Son dos bocinas Las que van En este diseño Tenemos que hacerlo Simétricamente Seleccionamos Ese objeto Y aplicamos Espejo La referencia Que vamos a utilizar De la mitad Recuerden Es esta línea Que creamos Para definir La mitad De nuestro volumen Aplicamos La herramienta De espejo Y ya tenemos Nuestras dos superficies Podemos decirlo Aquí Bien Ahora Lo que vamos a hacer Es utilizar Nuestras herramientas Boleanas Pero vamos a utilizar Bueno Vamos a utilizar La misma Que habíamos hecho De diferencia La seleccionamos Seleccionamos Nuestro objeto Principal Que vamos a editar Le damos Enter Seleccionamos Las dos Geometrías Que van a salir De ese objeto Y si se dan cuenta Ahí tenemos Lo que son Ya la Los agujeros De nuestro De nuestras bocinas Bien Esto es importante Que lo hagan Voy a hacer Recuerden que Nuestro diseño Tiene diferencia De materiales No pueden ser El mismo objeto Vamos a cortarlos Vamos a partirlos Para que sean Diferentes Entidades Recuerden que Aquí tenía Una pequeña Orilla De un material Distinto En nuestra bocina Esto lo vamos A lograr De esta forma Voy a utilizar Una herramienta Importante Que ustedes Posiblemente Puedan utilizarla En cualquier diseño Que es extraer Extraer superficie La aprieto Y aquí me pide Seleccionar la superficie Que quiero extraer Que en este caso Es esta Y esta Le doy enter Y estas dos superficies Ya son Ya están separadas Al volumen principal Como lo podemos ver Ocultamos lo demás Y aquí tenemos Nuestras superficies Independientes Totalmente Regresamos Para no confundirnos Pues vamos a cambiarlas De color Voy a utilizar Un color morado Más oscuro Selecciono mis geometrías Propiedades Cambiamos de capa Y si se dan cuenta Ya tienen Totalmente otro color Bien Ahora vamos a hacer Otro corte aquí Vamos a nuestra Vista frontal Seleccionamos La herramienta Cambiamos de capa Para que Podemos percibirlo De mejor forma Círculo Y con las herramientas De referencia activadas Voy al centro De estos círculos Yo lo voy a hacer Más o menos por ahí Vuelvo a tomar Mi Mi línea Vamos a espejear Recuerden Esta herramienta De espejo La estamos utilizando Mucho Ya que es una Un diseño Simétrico Totalmente Y ya que tenemos Estas dos líneas De referencia Ahí es donde Vamos a partir Nuestros Nuestras parábolas Con esta herramienta De partir En la vista frontal Selecciono los objetos A partir Que son estos Doy Enter Y ahora selecciono Las líneas Que van a ser Como los cuchillos Podemos decirlo Ahí los tenemos Y damos Enter Si vemos Nuestra geometría Ya está totalmente Separada Seleccionamos Estas orillitas Para cambiarlas De color Acuérdense Vamos a cambiarlas A un color Negro En este caso Lo representa Como blanco Para que vean La diferencia De superficies Que estamos haciendo Bien Ahora Falta lo que es La parte central De la bocina Vamos a otra capa Voy a seleccionar Una capa Pues yo creo que De color Este color marrón Para que sea diferente Y vamos a utilizar La misma herramienta De parábola Pero Ahora va a ser En forma Inversa A las que ya Hemos hecho Por lo tanto Voy a seleccionar De abajo Hacia arriba Y más o menos Los voy a dejar Por ahí Recuerden que No es exacto Pero es más que nada Para que ustedes Posteriormente Puedan redimensionar Si se dan cuenta Aquí son demasiado grandes Las voy a alinear Más o menos Por ahí está Pero resulta Que es mucho más grande Entonces con escala En todas direcciones Lo dejamos Quito un poco Las referencias Para que no me estorbe Y lo vamos a dejar Más o menos Por ahí Si se dan cuenta Todavía no está acomodado De hecho está demasiado La parábola Está demasiado prominente Vamos a redimensionar En dos sentidos En dos dimensiones De aquí y acá Para bajar un poco La altura Que no sea Tan exagerada Creo que por ahí Está bien Y ahora en esta vista Superior Vamos a poder Acomodarla Para que Tenga una buena Intersección Con Con la parte Que es Hacia adentro Si se dan cuenta Aquí ya lo podemos Visualizar Lo voy a poner Sombreado Para que ustedes vean Como la geometría Se va construyendo Me parece que Está perfecto Regresamos Y ahora hago El espejo De esta figura Recuerden Selecciono la pieza Mis herramientas De referencia Perdón Aquí utilizo Otra herramienta Que no Espejo Y ahí tenemos La copia Asimétrica De esta parte Pues estamos Por terminar Ahora simplemente Voy a poner El detallito Que había Que estaba en el dibujo Que eran unas pequeñas Luces Luces aquí Esto lo voy a hacer Con otro color Voy a utilizar Un color azul Un poquito Más Más claro Y lo voy a hacer Simplemente Con caja Nos vamos A la vista Frontal Y quito Mi referencia De anclaje Simplemente Voy a hacer Unas pequeñas Cajitas Que van a ser Que van a ser Los pequeños LEDs que le puse Más o menos Ese tamaño Si se dan cuenta Aparece en la parte De atrás Simplemente Lo muevo La parte frontal Más o menos Por ahí Esa es la forma Que van a tener Mis luces Lo voy a bajar Un poquito más Para que no sea Tan prominente Y ahora voy a utilizar La herramienta De Arrive O matriz Me pide seleccionar El objeto Multiplicar Que en este caso Es nuestra luz LED Le damos Enter Me pide Que número De veces Se va a multiplicar En este caso Si me voy A la vista Frontal En el eje De las X Van a ser Tres veces Doy Enter En la dirección De las Y Va a ser Uno Lo dejamos igual Y en Z Igual Uno Ahora me pide Más o menos La distancia Yo doy un punto De referencia Y si se dan cuenta En la versión 5 De Rhinoceros Nos da una previsualización De como va a ser La distribución De estas tres piezas En este caso En este caso Lo voy a dejar aquí Siguiendo el del centro La línea que Pusimos de referencia Y le doy Dos veces Enter Si se dan cuenta Ya están mis piezas Ahí Modeladas Como si fueran LEDs Y ya terminamos Lo que es Nuestro modelo De la bocina Quiero que este Tutorial les haya servido Para entender Como atacamos El modelo Como entendimos Nuestro diseño Nuestro boceto Donde están Las piezas Más Principales Donde están Los detalles Que vamos a ir Construyendo Como los podemos Ir construyendo Para tener Lo más parecido Nuestros bocetos En modelo 3D Y pues bueno Espero que les haya servido Mucho este video Yo los dejo Para que en los siguientes Video tutoriales Traten de Ver otros ejercicios Y Los invito a que Visiten nuestra página Que es www.amikidesign.com El blog Que es www.amikidesign.blogspot.com O buscarnos en Facebook Como Amikidesign Y pues bueno Yo los veo en los siguientes Video tutoriales